Muy buenas tardes para todos. El día después del primer discurso del presidente Trump al Congreso, encuentra a la comunidad inmigrante sumida en la decepción. A pesar de mencionar que una reforma migratoria es posible, Trump evitó dar detalles y reiteró sus denuncias contra los indocumentados. Como nos dice Lori Montenegro, en su mensaje más presidencial hasta el momento, Trump no logró convencer a todos por igual. Así reaccionaban Jacqueline y su hermano Ángel. A las palabras del presidente Donald Trump sobre inmigración, los hermanos García, cuya mamá fue deportada hace tres semanas, estaban a pasos del mandatario. Mientras hablaba de deportaciones. Me dio tristeza ver a toda la gente aplaudiéndole cuando no sabe en realidad cómo es. El día después de su primer discurso ante el Congreso, el presidente pronosticaba que su gobierno sería exitoso. En implementar la larga lista de proyectos que innumeró anoche, incluyendo una posible reforma migratoria, este demócrata no le cree. Traiga la paz para las deportaciones y entonces quizás podemos tomarle en serio. En el Congreso se acerca una fuerte pelea por Obamacare y muchas congresistas demócratas, decidas de blanco, anunciaban su oposición. Cambiarlo o eliminarlo y tener una respuesta que va a crear el mismo tipo de seguridad, de salud para familias, bien difícil. El gobernante no sorprendió a sus adversarios, pero quizás más importante por ahora es que no defraudó a sus seguidores. Al fin oímos un discurso del presidente que era presidencial. No estaba atacando a un grupo todavía, ya no estaba hablando de la elección. Trump hizo un constante llamado a los republicanos a superar sus diferencias partidistas, pero él directamente no ofreció un ramo de olivo a los demócratas. En Washington, Lori Montenegro, Noticias Telemundo. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las...